Creo que si la lua va a nacer y el sol es hostil ¿Para qué llorar si existe amor? Acostamos solito, acostamos solito ¿Quién no lloró y no se unastiró Un amor de nunca amanecer ¿Para qué llorar? ¿Para qué sofrer? Si hace un nuevo amor, cada lloro amanecer ¿Para qué llorar? ¿Para qué sofrer? Si hace un nuevo amor, cada lloro amanecer ¿Para qué sofrer? Si la lua va a nacer y el sol es hostil ¿Para qué llorar? Si la lua va a nacer y el sol es hostil ¿Para qué llorar si existe amor? Acostamos solido, acostamos solido ¿Por qué llorar y no lloró? Si la lua va a nacer y el sol es hostil ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!